Hola chicos, soy Ana Cristina y aquí estoy reaccionando a dos de los trailers que sacó Marvel durante este año en la San Diego Comic Con, en la convención de San Diego, donde anuncian casi que todos los futuros planes de Marvel y Kevin Feige ya anunció casi que creo que hasta fase 6, se nos viene Fantastic Four, se nos viene como, se nos viene Secret Wars con Avengers, Secret Invasion, una serie de Daredevil, ¿no? Por fin se lograron hacer eso, 18 capítulos además, impresionante, me alegra mucho también por Charlie Cox, ¿no? O sea, se nos viene un montón de cosas de Marvel, como siempre, en general, pero qué habilidades poder planear tan adelante esta gente, pero salieron dos trailers de, bueno, hasta, creo hasta ahora, creo, han salido dos trailers de lo que se nos viene próximamente, uno de ellos es el trailer de Wakanda Forever, que es la secuela de Black Panther, me imagino y he escuchado que el trailer es espectacular, así que me emociona mucho por verlo, y el otro trailer que voy a ver es el de She-Hulk, que es la nueva serie de Marvel que se estrena próximamente en agosto, con Tatiana Maslany, que es lo más importante para mí, para esta serie, porque me encanta como actriz, Orphan Black Herself, así que, nada, vamos a ver ya, empezando con Black Panther, la secuela, o sea, Wakanda Forever, vamos a ver, no. Oh, empieza con Lupita Niaongo, muy bien, sí, sigue aquí. Oh, me imagino que esto es como un funeral. Oh, de verdad, que es que, que tragedia fue esto. Relácte. Oh, qué bonito. ¿Quién está embarazada? Oh, eso es la, como que, la historia, tal vez, para, de, de T'Challa. Ay, de mi vida, yo me acuerdo que vamos a, vamos a Atlantis o algo así, no, con Neymar. Casi, ¿verdad? Están expandiendo el mundo. Ah, ahí me da la historia. Qué malo. I am queen of the most powerful nation in the world. Yes. And my entire family is gone. Oh. Have I not given everything? Que eso. Pero que están hablando del momento, del snap, porque Shuri está ahí ahorita. We're gonna be alright. Ok, yo creo que es un nuevo. Ajá. ¿Ve? Neymar. Entonces es que Wakanda contra Atlantis. Y ese es el final, ¿quién era? Ese es el nuevo, ya va. Estoy volviendo, para. Ajá. Va a ser un poco Avatar. Ajá. Este que es una, tal vez es una forma de mostrar como que la última batalla de, de T'Challa, que simplemente, porque como está en el traje, no, no te tiene que mostrar, ¿no? No, no, no es, no tiene que ser T'Challa with Boltzmann. O ser alguien, el nuevo. O sea, como que. Porque, me imagino que pasa para alguien más, ¿será? No es Shuri, o sea, no parecía Shuri, no sé, no tenía como que el cuerpo de mujer. Pero puede ser. Qué bonito el tráiler, porque en vez de ser como que guiado por acción y por trama, siento que fue más guiado por emoción. La única que habla es Angela Bassett, no, la mamá, de T'Challa y de Shuri, y habla de su pérdida, que lastimosamente, exacto, pega aún más porque es una pérdida real, ¿no? de que T'Challa, de que Chat with Boltzmann no está con nosotros más. Y qué impresionante ese señor, ¿no? Porque haber hecho todas esas películas mientras estaba, porque son películas que, o sea, de acción, de bastante, ¿no? Y estar haciéndolo todo eso mientras tenía cáncer, o sea, de verdad, qué persona tan fuerte. Y se le va a extrañar, este, hay que ver cómo va a seguir la historia en sí, ¿no? Yo me imagino que tal vez va a ser algo así como, que al principio van a estar confundidos, no solamente porque perdieron a T'Challa y tienen que ver qué van a hacer, quién va a ser el nuevo rey, si puede ir a Shuri, no sé. Pero también están regresando del Snap, ¿no? No sé cuántos años después de eso es. Entonces, también el mundo está más descontrolado, por así decirlo. Y entonces, agregándole esto, me imagino que va a ser caos total. Creo que va en contra a Neymar, que yo sí había leído eso desde hace mucho tiempo que anunciaron quién iba a ser Neymar. Neymar es un personaje que, viejo de Marvel, es bastante viejo. Antes de Aquaman, creo también. Es básicamente Aquaman de aquí, pero es un villano en esta versión, en Marvel, ¿no? No sé si de vez en cuando hace, como que se cambia de bando. Yo no estoy segura, ¿no? Pero sé que principalmente es un villano, y aquí parecía que estuvieran batallando con Wakanda. Parecen un poco avatars de James Cameron. Así que no sé, no sé mucho de la historia de él, la verdad. Pero será interesante ver estas dos sociedades batallar de esta forma, ¿no? Dos sociedades que también, porque yo siento que Atlantis también es bien, o sea, además de estar escondida, debe ser también como Wakanda en el sentido de que es bien avanzada. Entonces, ver cómo será eso, pues. Este, pero muy bonito el, muy bonito, o sea, porque además la canción dice We're gonna be alright, ¿no? Que yo creo que también da un extra mensaje. Además, se siente como que un, como un himno, ¿no? Porque we're gonna be alright, y lo decían, no lo decían, no lo decían, entonces es como, yes, te quedas hype up. Pero bueno, vamos ya a ver el tráiler de She-Hulk, que como dije, lo que más quiero ver es a Tatiana Masani. Yo me reaccioné, creo que al teaser. Por aquí se lo queden ver, chicos, pero nada, vamos ya a ver de qué trata. ¡Wow! ¡Gracias! ¿Qué diablos, hombre? ¿Estás en control, no emocionantes sentimientos de rage? ¡No! ¡Un momento normal de rage! Ok, entonces Bruce va a estar como muchísimo más en esta serie de lo que yo pensaba. Mírate, Mark Ruffalo. ¡No caigo! ¡Oh! ¡Es mucho mejor! ¡Yes! 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 ¡Lo estoy clave en estas cosas! ¡No me hagas algo! ¡Oh! ¡Hi! ¡She breaks the fourth wall! No sabía nada. ¡No! ¡Oh! ¡Ok! ¡Ah! ¡Ok! Este es el abominable, ¿no? Este no está más libre en Shang-Chi Ay, ¿verdad? También También, ¿verdad? Que traté de matar ¡Sí! ¡Tafani! Que se vuelve la insta-famous ¿No? ¿Pero qué? ¿Wang está en toda la película? Es el no Nick Fury Casi que Ajá, aquí está Bien, la admiración ¿Estás hablando de Tafani? ¿Cómo se llama Janine? Oh ¿Estás hablando de él mismo? Creo que estoy orgulloso ¿Es lo que estoy sentiendo? ¡Ah! ¡Marco! ¿Qué? ¡Tafani! ¡Oh! El otro tráiler Este se ve bastante divertido La razón principal sigue siendo Las actrices, ¿no? Porque sé que Tatiana Maslany Está aquí de obviamente She-Hulk, de Jessica Y... ¿Cómo que se llama? Jamil La actriz que está Que hace Tafani en The Good Place Que a mí me encanta Ella, ahorita no me acuerdo Del apellido Perdón Pero ella es la villana De la serie No sé absolutamente nada Del personaje de ella La verdad Pero estoy lista Para verlas detallar Entonces sí, ok La cosa principal Tal vez que pasa Es que Jessica Tiene que representar Emile No me acuerdo el apellido Pero es que es La abominación De Abominable Este tipo que trató Que es villano De The Hulk Normalmente Y trató de matar a The Hulk Creo que en la película De Hulk No la he visto, chicos Perdón Pero bueno Sí, había leído De que él iba a estar aquí Me acuerdo que estuvo En Shang-Chi Estaba libre en Shang-Chi No me acuerdo ahora Si lo atrapan En esa película Debe ser Porque aquí está Aquí está atrapado Interesante Está divertida Se estrenó ahorita En agosto Así que Nada De comedia Y bueno Esta fue mi reacción A El tráiler de Wakanda Forever Black Panther Wakanda Forever Y la nueva serie De She-Hulk De Disney Plus Espero que les haya gustado Déjenme saber en los comentarios A ustedes ¿Qué les pareció Cada tráiler? Si se van a ver Las dos películas Bueno, perdón La película y la serie O si no les llama la atención Una o la otra O si ninguna les llama la atención También Que es lo que más le llama la atención Del futuro de Marvel ¿No? Como dije Viene un montón de cosas Guardianes de la Galaxia 3 Viene Y estoy tratando Sé que salió Como que Un poco Como que De footage Y no la encuentro Chicos Si ustedes la encuentran Por favor Déjenme saber en los comentarios Porque yo la quiero ver Esa es mi Como que Mis personajes favoritos De Marvel Así que estoy muy emocionada Por esta tercera película Que se viene pronto ya Y bueno También pueden encontrar En todas las redes sociales Y nos vemos en la próxima Chao Chao